Después de varios meses de espera, finalmente hay fecha para el arranque de la Liga Mexicana de Baloncesto Femenil, quienes de forma reciente realizaron su asamblea anual en donde se aterrizaron todos los aspectos técnicos para dicho arranque de la Liga, en donde el equipo saltillense de las Racers tendrá nuevamente participación en este circuito deportivo. Será este siguiente 25 de febrero cuando la temporada 2023 del deporte ráfaga profesional en su rama femenil Cobre Vida, festejando de esta manera su décimo aniversario con participación de ocho equipos confirmados hasta el momento, con intenciones de expandirse a 10 equipos participantes, quienes tratarán de quedarse por supuesto con el título. Además de la quinteta de la capital coahuilense, otros conjuntos ya confirmados serán los de las Repuracas de Chihuahua, las Lobas de Aguascalientes, las Quetzales de la Ciudad de México, las Mexaltecas de Nayarit y las Mileras de Zacatecas, y donde los estados de Nuevo León, Tamaulipas y el Estado de México han levantado la mano y mostró el interés de formar parte de dicha liga organizada. El equipo de cazas de la Racers de Saltillo buscarán llegar renovadas al arranque de la competencia, y quedó el objetivo de mejorar su papel de la pasada edición, ya que vale la pena recordar que en la edición 2022 de este circuito, el equipo de la capital fue el peor de toda la liga, dejando un registro negativo para el olvido de 22 derrotas. Para RCG Deportes, Gabo Martínez